para la siguiente práctica nuestro objeto es realizar un informe acerca de los productos distribuidos en diferentes tiendas de esta empresa distribuidora santa lucía es decir se nos pide hacer un cálculo por fila y por columna con el objeto de tener totales por productos y por tiendas empezaremos entonces haciendo la sumatoria de esta fila hacemos una copia para completar los totales de los productos frutas la misma acción sería para la sumatoria de los productos lácteos también haremos una copia con la finalidad de completar esta tabla y acto seguido otra vez sumaremos toda esta fila para completar los productos de los embutidos hasta aquí estamos haciendo una sumatoria por filas referente a productos ahora nuestra sumatoria va a ser en columna es decir lo referente a las tiendas otra vez suma de este rango haremos una copia para tener el subtotal hasta la tienda cuatro incluyendo el total el mismo procedimiento haremos en nuestra segunda tabla referente a la tienda uno de los productos lácteos también una copia hasta el total para terminar nuestra acción de sumatoria ahora el rango para la tienda uno referente a embutidos también una copia tendríamos que hacer una suma de celdas alternas el subtotal 1 con el subtotal 2 con el subtotal 3 de esta forma obtenemos lo que se denomina nuestro total general sumatoria de celdas alternas celdas separadas haremos una copia ahora nos queda hallar la estructura porcentual para obtener un porcentaje referente a este rango de valores referente a ventas bien jóvenes para esta estructura porcentual vamos a dividir nuestro primer monto que es G8 entre el total general vale decir la celda G29 de esta forma nosotros vamos a obtener nuestro cálculo estructural esta celda G29 lo voy a absolutizar para que sea una celda fija para la acción de copias nos indica un 7.97% al hacer nuestras copias tendríamos los cálculos para cada rango ya sea frutas lácteos y embutidos hacia sus productos individualmente individualmente de esta forma jóvenes completamos nuestro cálculo estructural porcentual referente a un cuadro de ventas como informe optimizado para un control de línea de productos Gracias por ver el video.